Y es que tú, y es que tú quizás Me hayas visto en otro lugar Sabes cómo envolverme Siempre te llevo a primera hora Me gustaste a mí Esa forma que tienes tan fina Te puedo sentir Y esto se me aproxima Y a mí me encanta Puros billeticos en la tanga Nada le falta Bájale, bájale Y a mí me encanta Puros billeticos en la tanga Nada le falta Bájale, bájale más Falla, boy, falla, boy Que eso es para mí Falla, boy, falla, boy Puedo resistir Falla, boy, falla, boy Más por andarnos tocando Yeah Nada de piquito, mijo Me salió un party pa' partir el piso Dice que le gusta cuando me le hizo Puse eso, kio, dame, quise, quiso A mí me encanta Puros billeticos en la tanga Nada le falta Bájale, bájale A mí me encanta Puros billeticos en la tanga Nada le falta Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale, bájale más Puros billeticos en la tanga Ahí Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale Nala, nalala, nalala Gracias por ver el video.